Pues sí, amigos, que ya le dieron el parón a nuestro presidentisísimo con su reforma electoral y que le dijeron, no, 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 aquí ahorita no. Así le dijeron a nuestro presidentísimo, qué bárbaro, no tienen respeto, no saben que él lo único que quiere es el bienestar de nosotros. Y ustedes interponiéndonos y poniéndole parones, qué bárbaro. Pues sí, amigos, esto lo hizo Javier Lainez, el cual pues es un ministro de la Suprema Corte de Justicia y este es para que no se nos olvide su cara. No, 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 hay paz, puro paz, puro paz en este canal, nada de hate, yo no quiero videos tumbados, ya saben. A lo que nuestro presidentísimo pues dijo que son parte de la mafia del poder y que su dios es el dinero. ¿Por qué no aprueban mis mandatos? Más o menos eso fue así lo que dijo, ¿no? Y pues en la Suprema Corte de Justicia a Javier Lainez no le gustó estas modificaciones, pues atentaban contra el decreto y contra lo que era el derecho electoral. Así que aquí no, ahorita no dijo, dijo ahorita no el plan B, ¿no? Y pues por supuesto, como muchos ya saben, esta controversia electoral pues la solicitó el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues no quiere, al único que no le conviene, o sea, no al único a todos, pero pues si no le conviene a un grupo que es el INE, porque normalmente el plan B se trata, entre muchas otras cosas, de recortar sueldos de los que más ganan y etcétera, más o menos. Pero si tú sabes más, pónmelo con los comentarios, pero hay grandes rasgos eso es, ¿no? Los del INE están peleando que no quieren esos cambios, Andrés Manuel y todo Morena quiere esos cambios porque pues significan otras cosas, como por ejemplo, más publicidad en épocas electorales. Así que tipo pueden usar más abiertamente y menos transparente el capital que invierten las entidades privadas en las campañas electorales, o sea, que no tienen que rendir tantas cuentas. O sea, estos son lo bueno y lo malo de cada extremo, ¿no? Tú juzga. Pero no se preocupen, ya que nuestro presidentísimo seguramente está preparado y va a lanzar el plan D, A, B, C, C, pero es C, seguro C, D, D o E, porque ya van varias modificaciones, ¿no? Y modificado va a estar el INE. No me importa si nomás le vamos a cambiar el nombre, va a estar modificado. Ahí yo creo que esa es la cura. Pero pues tú dime qué opinas en los comentarios de que ya le pararon el plan B a Andrés Manuel de nuevo y sígueme para más noticias rápidas. También acesa mi página web luigi.com y sígueme en Instagram. Ahí estoy subiendo todo mi vida. Así que nos vemos. Y ponme un panecito si ya está aquí, ya sabes. Bye. Bye.